Muy bien, bueno Germán se viene una semana linda, ¿no? Digo, en competencia con muchos partidos definitorios, el primero va a ser o importante, no definitorios el primero va a ser frente a Gimnasia Esgrima de La Plata y vos dijiste a medida que vayan terminando los partidos vamos a ir viendo quiénes pueden jugar y quiénes no bueno, te quiero preguntar ¿cómo estás para el partido con Gimnasia? ¿si has podido evaluar el plantel físicamente para ver quiénes están en esta maratón que se viene? Sí, contamos con todos los jugadores son todas finales como les recuerdo siempre a los jugadores, a la gente y a ustedes mismos para que estén todos atentos para cuando se los necesiten Germán Hola Germán, Julián Martín te saluda, ¿cómo estás? Buen día Justamente acerca de la seguidilla de partidos quiero preguntarte ¿cuál es tu opinión acerca de cómo ha quedado el fixture programado? porque van a tener pocos días de descanso sobre todo entre los partidos de Copa y el Clásico que están muy pegados y si eso puede ser una dificultad para el equipo No, no creo porque todo este tiempo que hemos tenido para trabajar la verdad que están todos afilados para para encarar todas todas las competiciones entonces eso nos da nos da tranquilidad de saber que podemos contar con todos los jugadores Germán Paul Troni para 3Sport buen día ¿cómo estás? Quería consultarte por el perfil del rival de turno que será gimnasia fue goleado en Paraná ante Patronato pero bueno viene de empatar el Clásico Platense como visitante ¿cómo definirías a este rival? y como consecuencia ¿qué partido por lo que proponen ustedes se puede llegar a presentar el día lunes? El partido como dije antes que son finales la verdad que gimnasia viene viene levantando tiene muy buenos jugadores alemán carbonero jugadores que llegan jugadores que saben lo que tienen que hacer hacen hace bastante que están entrenando con con Mesera y su entrenador y la verdad que lo están haciendo bien tuvieron algunos problemas pero fue por el tema de de la enfermedad que fue diezmado el equipo pero cuando lo pudo tener todos juntos saben lo que quieren es un equipo interesante Germán ¿cómo le va? Gonzalo de LT3 le quería preguntar usted usted le repite siempre que son finales para los hinchas para nosotros el día lunes va a haber una final pero después va a haber otra y Pablo Pérez tiene cuatro amarillas teniendo en cuenta lo importante que es el Clásico ¿ya pensó si lo va a preservar? yo las cosas que tengo que hablar con los jugadores se los digo primero a ellos o sea las situaciones siempre es con los jugadores primero antes de hablar con la prensa seguro que se ven todas las situaciones y se analiza todo pero la comunicación es primero con ellos hola Germán buenas buen mediodía Lucas Vita Antonio el día de la capital ¿cómo te va? ¿cómo te va? buen día bien no te quería consultar sobre si desde que asumiste si ves que tanto el funcionamiento del equipo tu idea lo que vos pretendés de los jugadores siempre fue en alza y siempre se está acercando a lo que vos querés y si en caso de ser así eso es muy muy motivador para lo que viene en cuanto a como técnico para seguir adelante obviamente seguro seguro por eso decía antes no colega que cuando nosotros tengamos más tiempo para trabajar las situaciones tácticas que ofrece el sistema nuestro y los rivales entonces estamos haciendo hincapié en estas situaciones para que todos estén más cerca de de poder participar entonces lo que buscamos por ejemplo esta semana es eso mismo trabajar y entrenar todas las situaciones que puedan ocurrir tanto en defensa como en ataque para que todos estén más cerquitos gracias Johnny Germán buen día buen día ¿cómo te va? bien Jonathan Fahundes para la radio 93.5 estamos en vivo quería consultarle bueno recién hablaba del partido ante gimnasia y de lo que tiene gimnasia mi consulta viene por el lado de Newells ¿cómo creen que se puede llegar a dar el partido y también lo que decía el colega recién teniendo en cuenta que se viene también el clásico una semana después ¿se puede llegar a esperar una rotación en cuanto a los nombres? sí es siempre la misma la misma pregunta dentro de todas creo creo sinceramente que todos están cerca de jugar no sé si rotaciones o no pero cuando nosotros tengamos ellos principalmente los jugadores tengan más cercanía a lo que pretendemos y hablo de todos los jugadores de los chicos que nos acompañan tanto de tercera de primera edición ayer entrenamos con dos de séptimo o sea que todos tienen que acercarse a la idea nuestra es jugar final entonces los que lleguen de mejor manera estarán seguramente siempre pensando en el beneficio y lo que necesita Newell es lo principal buenos días Germán Ernesto del Pozo le habla de Por el Deporte ¿cómo le va? bien buen día buenos días todos los partidos que he visto hasta ahora que hemos transmitido también se nota que su idea va entrando en la cabeza de los jugadores y llevándolo cada vez más yo mi pregunta se basa en dos partes la primera ¿ha llegado hasta ahora el límite de lo que usted quiere para su juego y segundo ¿cómo acompañan los juveniles con respecto a esto? nosotros la idea la están entendiendo eso es un detalle importante que destacás nosotros tenemos que llegar con más gente al área eso es lo principal que estamos trabajando esta semana necesitamos tener cinco jugadores dentro del área o alrededor del área para que se vea esto hay que trabajar mucho hay que entrenar mucho y los chicos ayudan en todo porque la verdad que nosotros contrayendo los chicos generamos esos duelos esa sangre fresca para que todos tengan un competidor eso es lo que buscamos y que todo todo Newbell esté atento porque yo voy recorriendo los campos y hablo con los entrenadores sigo haciendo lo mismo les hablo a los chicos también que estamos cumpliendo la palabra eso es lo principal para los jugadores de New que uno cuando habla tiene que cumplir uno dice que va que los que jueguen bien serán llamados a entrenar a primera división y eso tiene que ser algo motivante para todos porque los chicos que por ahí no lo hacen tan bien tienen que mejorar para ser llamados porque van a ser vistos todos y están siendo vistos todos la gran ayuda como digo siempre de Borrelli que está al lado mío trabajando codo a codo para para que esa venida de los chicos sea fluida que son el futuro del club hola Germán cómo le va buen día poco paradiso para sentimiento deportivo les quiero hacer una consulta y tiene que ver con el clásico sé que falta bastante pero usted está viendo los partidos de inferiores la reserva sigue mucho lo que tiene que ver con el fútbol de Newells y les quiero preguntar si ha notado esa sensación de que hay una proximidad al clásico esa locura previa que se vive en la ciudad de Rosario cuando se aproxima ya el partido más importante para los rosarinos no nosotros estamos trabajando para gimnasia y no dejo que nada externo invada invada mi mente entonces yo lo que ofrezco es tranquilidad es trabajo es ilusión es tratar de que que los chicos tengan oportunidades de entrenar con el primer equipo que vean cómo se respiran el otro día les dije claramente ustedes tienen tienen que ocupar los lugares a los chicos de Cesta de Tafaret le digo ustedes tienen ven ese edificio que está ahí ahí tienen que vivir ustedes esas fueron mis palabras entre otras cosas que les acerqué y y ayer creo que ayer fue que vinieron dos ya entonces la verdad que cumplir con lo que uno dice es lo mejor que tiene que tener el entrenador para que el jugador esté motivado y esté pendiente de lo que hace la primera división Germán Germán te quería consultar si lo viste ayer a Libertad de Paraguay a los dos mejor dicho porque son los dos rivales pero uno piensa que tal vez por lo mostrado Libertad puede ser el más complicado quería saber si ya lo viste lo evaluaste viste los dos no porque nosotros lo que hacemos es después del partido que nos toca trabajar sobre el siguiente en mi caso no lo hago pero los colaboradores míos sí lo mío es después del partido de gimnasia Julián Germán bueno me meto yo porque no sé si está Julián le quería consultar usted cuando llegó primer partido con Unión jugó Maxi y Escoco juntos después por decisión suya obviamente no lo hicieron juntos Maxi el otro día en conferencia nos decía que se sentía cómodo jugando de falso nueve Escoco nueve tendremos la posibilidad lo piensa juntos pueden jugar juntos Maxi y Nacho sí todo lo que como dije antes todo lo que lo que suceda siempre será trasladado a los jugadores primero entonces todos los jugadores de Nube pueden jugar juntos dentro de un sistema eso está claro Germán bueno el equipo antes de su llegada daba la sensación de que psicológicamente no lograba ganar desde su llegada no ha perdido cuánto cuánto realmente siente hoy el futbolista de este plantel esta situación de invicto que están transitando primero con tres empates después con dos victorias el debut en la copa de visitante en Brasil y bueno y esta racha yo creo que yo no me fijo principalmente en esta situación yo creo que los jugadores tampoco porque nosotros afrontamos los partidos como finales entonces las que finales quedan atrás vienen una nueva ahora entonces no si miran atrás yo me fijo en el bienestar de Nube y vivo el presente y el presente es gimnasia y eso es lo que traslado a todos los estamentos del club Germán te preguntamos mucho sobre una posible rotación o no bueno conoces muchísimo el fútbol argentino también el fútbol europeo obviamente en Europa la sensación que los jugadores están más acostumbrados a jugar entre semana y siguen jugando también el campeonato local ¿por qué crees que se debe eso? ¿es una falta de costumbre el jugador argentino? ¿a qué atribuís esta situación? Sí el tema principal es que no todos juegan entre semana eso está claro ¿no? por eso están las diferentes copas solamente los que no acceden a las copas juegan las copas del rey por decir un torneo eso ocurre en la mayoría de Europa pero no todos están acostumbrados y creo que esta parte y hablando de Newell con la forma de entrenar que tenemos nosotros van a llegar en perfectas en perfectas condiciones para afrontar los partidos que vengan porque le damos le damos justo justo lo que necesita y el tiempo que necesitan de entrenamiento está todo muy medido muy controlado muy controlado la etapa de ejercitación de descanso porque tan importante es entrenar como descansar Germán buen día Santiago Machado para Sangre Rojinegra ¿qué tal? ¿qué tal? buen día ¿cómo estás? buen día Germán falta tampoco para el clásico y no puedo no recordar a Marcelo Bielsa uno de sus referentes que en algún momento dijo que se cortaría un dedo por ganar ese partido y quería consultarle si usted desde su llegada a New West desde que tomó las riendas del primer equipo tuvo la posibilidad de charlar con Marcelo bueno eso queda en la forma privada no voy a declarar nada en ese sentido pero lo que te puedo decir es que nosotros pensamos en gimnasia yo sé y entiendo entiendo la pasión de la gente y entiendo entiendo todo porque he vivido prácticamente dentro de los de clásicos tanto de jugador como de entrenador o sea que entiendo entiendo todo pero nosotros debemos abocarnos a gimnasia no ir hacia adelante porque no no hay que gastar energía en esa situación y menos mental ok Germán la ausencia de Alexis Rodríguez y de Cristaldo en la lista de concentrados para el viaje a Brasil tuvo que ver con esta rotación hay una lesión de los futbolistas había fatiga muscular se los puede tener en cuenta para el próximo partido si eso de lesión y todas esas cosas ahí creo que los médicos le van a saber responder nosotros claro estamos viendo la posibilidad de que todos tengan tengan acceso a jugar que es lo que venimos hablando entonces es bueno que es buena la pregunta porque lo que venía diciendo antes uno habla y después tiene que cumplir con lo que habla si uno le está diciendo que todos los jugadores estén atentos porque en cualquier momento van a intervenir esta es una situación clara que ha ocurrido Hola Germán hola a todos y a todas hola Germán buen día buen día ¿cómo estás? bien Germán ¿te das cuenta del incentivo que vos generás en los chicos en los jugadores tomás dimensión de lo que estás causando? sí sí lo provoco y estoy ahí y voy a agitar el árbol voy a mover el árbol eso está pensado y está lo estoy haciendo de esa manera porque noto que tengo respuesta sí y si no la tuviera lo seguiría moviendo igual el árbol para que caigan los frutos exactamente ¿qué le falta al equipo de Germán para que sea el equipo de Germán? tiempo de trabajo de que todos aprendan a abandonar su yo y jugar para el equipo eso es sobre todo a los más jóvenes tienen que desprenderse de su ego que todos tenemos el ego como para empezar a pensar en el equipo en las situaciones tácticas en situaciones de creación entonces ellos vienen con poca edad y por ahí por todo lo que representa entrar en primera división por primera vez o debutar no tienen que perder el sentido del equipo entonces mi función la función de los colaboradores es quitarle el yo vamos a ver con el equipo de los Tar el equipo lo que pasa se va a el equipo